Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Natozo Continuando con el gameplay de Need for Speed No es Wanted, después de muchísimo tiempo Y otra vez como siempre dejándolo de lado A este pobre gameplay Pero bueno, vamos a continuar y así más Vaya, nos habíamos quedado con este Negro, el negro ya estamos En el Blacklist número 4 Ya que no sé cuánto tiempo ya, desde hace dos años Que lo tengo el gameplay y no lo termino Vamos a ir a las carreras y más La música la escucho fuerte con estos audífonos Espero que no estés muy fuerte Y bueno, vamos a hacer esta cabina de peaje Vamos A ver, espero que esté configurada mi mando Porque solo lo puse ya A la miércoles Lo escucho muy fuerte Lo escucho demasiado fuerte Creo que hasta se va a escuchar en mi micrófono Me quité los audífonos No puedo creerlo Ok, soy mi Lamborghini después de muchísimo tiempo Y vamos a ver, ya quiero terminar este juego Porque sinceramente le deja mucho tiempo Aquí en mi canal ¿Con cuál era el freno? No, esto No, no Ok, tengo que acordarme Ya me olvidé con el R1 No creo que era Sí, con el R1 Ya, listo Ya estoy feliz Ya me acordé cómo manejar Listo Así que vamos a ver si le hacemos todo bien Y ya está La policía No, no, no ¡Aaah! ¡Demonios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Qué me ha pasado! Mis alimidades de corredor de Need for a Steel Se me han ido a la verga Qué mucho feliz día Pero bueno Vamos a ver cómo nos van a dar esas carreras Así que no Fuego El sonido de los audífonos que tengo Se está cruzando demasiado tal vez cuando lo juego Ya que Bueno No le bajé creo el audio Sí, sí no le bajaba No, no, esto Pero no está escuchando Pero bueno ¡Uy, saltito! De tiempo el saltito ¡Oh! ¡Ah! En el aire Se había chocado ¡Vámonos! Tenemos un minuto de... ¡Oh! Policía Policía a la izquierda justo Y ya me lo conté ¡No, Divo! ¡Chinaos! ¡Chau! ¡Vete, policía! ¡Vete! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No, no! ¡Eso! Uy, se fue por el atajo del policía Me quiere sacar ventaja, ¿no? ¿Qué dice policía? ¿Estoy compitiendo con él o qué? ¡Eh! ¡Ah! Se trajo a su marido. ¡No! La manera verde ¡Ah! Me hubiera metido por el atajo, pero ¡No! ¡Jajaja! ¡No, no, no, señor policía! Me voy a meter el carro Que si no se lo meto yo ¿Por qué? ¡Aquí! Creo que como digo, el audio no se me cruce El juego lo estoy grabando ahora a 30 cuadros, no a 60 Porque siempre lo grababa a 60, me he dado cuenta, ¿no? Que yo subo los videos a 30 cuadros Y yo como imbécil grababa a 60 Gastando fotogramas en formación de mi computador Y por gusto, o sea Si pueden subir videos a 30 cuadros ¿Para qué lograr 60, no? ¿Por qué no subo a 60 cuadros? Realmente porque el Camtasia no rendería a 60 Y... 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 Y esos videos no los usaría Y es el único que creo que por el momento rendería a 60 Aparte del After Effects Que sí se usar, pero es más pesado, así que... Por eso no uso ni After... Y solo uso el Camtasia No uso ni After ni son videos Por eso que no traigo videos a 60 cuadros Eh... Voy a intentar Tal vez el próximo año Jejeje... Ya que... Ya sabes, pero es más pesado los videos De por sí cuando subo los videos de esos Pesan 1GB, 2GB O sea, parece que fuera poco Pero... Pesan así Y por suerte en internet Que aún lo tengo poderoso Y... Yo creo que este video que estoy subiendo Es justo con el tiempo Para que tenía un poderoso Para recordar, ¿no? La memoria Eh... Tenía 100Mb Ahora... Solo tengo 8 Y yo creo... O voy a tener 8 No sé, estoy hablando de tener un futuro O algo así Para los que me entiendan, ¿no? Oita... Eso Vamos a más policías adelante No... ¡Ah! ¡Demonio! ¡Demonio! Sí, pero ya he tenido El lente... El lente... Bueno... Al siguiente video le voy a bajar el volumen En las carnes audífonos porque... ¡Au! ¡Está muy fuerte! No... Lo tuve que sacar de las orejas No... No... Me moría Pero bueno... Es fuerte No... No estamos bien en este juego Estamos bien ¡Au! ¡Au! 30... 30 segundos... Bueno... Menos de 40... No sé cuánto tiempo estoy... De la distancia del otro... 97... ¡Ah! ¡Ah! Llegué... Y le va a perseguir la policía ahora... Coño... ¿Qué? Seguro que... No... Aguanta... No quiero rindir... No... Ya... Ahora tengo que huir de la policía... Ok... ¡Au! No quiero... ¡Ah! No lo poníamos... No lo poníamos... ¿Qué voy bien... No... No... Con la policía... No lo poníamos... No lo poníamos... No lo poníamos... Vamos, vamos ya, zona segura Ay no, esto existe, shit, ni queda no existe Voy a una vuelta a la izquierda, apenas termine Esta cosa de la... Acá me voy a esconder Ya, acá ni es go Ah, por mientras les voy a ir avisando que voy a estar de viaje No voy a estar con mi computadora, ya no sé que eran otros videos atrás No voy a poder grabar Así que... Bueno, si es que grabo, voy a hacer juegos simples Voy a ver cómo le hago Porque no tengo internet tampoco me voy a viajar Y si tengo internet, voy a ver si los juegos suben Vamos a ver cómo va la cosa Bueno, vámonos a... Ah, porque era acá La siguiente carrera, iba a decir misión, no es porque Vamos a las... A las siguientes de este tipo Porque siempre me gusta hacer esas Son más rápidas Bien, arranque perfecto Vamos a 50 segundos para llegar al siguiente objetivo Vamos Vamos a ver 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 Espero que... Cuando esté allá en Arequipa Bueno, no les he dicho dónde voy a viajar Voy a viajar a Arequipa Que es donde yo soy Donde yo soy Yo estoy en Lima, ¿no? Los que me siguen ya saben que vivo en Lima Pero yo soy de Arequipa en realidad Voy a viajar por más de tres meses Y... Bueno, no, o sea Se me hace difícil allá Llevar mi computadora Ya que primeramente esta computadora es un montón Es gigantesca Y... No, porque voy a estar llevando de un lado al otro Yo quisiera, ¿no? No, pero... No se puede Si tuviera una laptop, ¿no? O sea, poderosa así como mi computadora Era otra cosa No la tengo Ok... Oh, shit Ni modo Ni modo ¿Qué le puedo hacer? Tengo una computadora Porque tiene mi mamá Una laptop Pero... No es pues... Ni... Ni... Ni 10% de estas De esta computadora que tengo Eh... Entonces... Voy a ver qué juegos puedo llevar ahí Eh... No importa si hago juegos de Play 1 o de Play 2 No, de Play 2 es imposible Porque la cosa es un locor El Play 1, ¿no? Voy a traer los clásicos De paso que... De tiempo voy a jugar algo así Y... Y... Y nada... Simplemente... Voy a traer este tipo de juegos Yo creo, ¿no? Eh... Siempre he traído desde el principio En mi canal Juegos de Play 1, ¿no? Y... No sería novedad si los traía ahora Así que... Ya están advertidos Aparte... Si quieren ustedes me pueden decir en los comentarios Qué juegos tienen que traigan Ya que... Como no voy a poder subir más Assassin's Creed Ni... Ni... Ni X4 Speed Bueno... Que ya están subidos el 3 Y... Y este... Yo creo que ya los tengo subidos Para ese entonces Eh... No voy a poder subir otro tipo de juegos pesados Entonces... Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué juegos quisieran que traiga? De... Especialmente... Bueno... Cuando sí está allá en la equipa Y... Ver si puedo subirlo Claro, ¿no? Porque... La cuestión es... Que primeramente... Tenga la posibilidad de grabarlos Porque... Eh... Especialmente... Y... Y... Bueno... Y... Claro... Qué juegos quisieran que traiga para el próximo año ¿No? Un juego bueno ya cuando esté acá... En mi cuerpo poderosa Claro que voy a seguir trayendo Assassin's Creed Todas las áreas de Assassin's Creed Eh... 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 Ya saben que Unity y Syndicate son los más pesados Y con eso... Tengo que ver como lo hago para traerlos con mejor calidad Eh... El 4... Que sí, entonces el 3, ¿no? El 4... El Vibration... El Rogue... Todos esos los voy a traer igual... A 30 FPS... Eh... A la máxima calidad que me va Y... Eso es todo Así que ya se sale amiguitos Au... Ojo... 45 segundos... Para llegar al siguiente objetivo Qué bien que me fui por este lado Mira el otro lado... Ay... 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 Ligue... Salvo y salvo... Bueno... Más o menos... Vamos a la siguiente carrera... Así rapidísimo... No más... Vamos... Por eso es Need for Speed... Y quiero comprarme el nuevo Need for Speed... Sinceramente quiero... No sé cómo lo voy a hacer... Bueno... Para que eso sale después... Ese juego lo voy a traer... Si yo soy también para mi canal... Aunque sea como carreras... Tal vez no como modo historia... Y si lo traigo modo historia... Chévere... Eh... Lo que me da cólera... Es de los... De los... Eh... Dos últimos Assassin's Creed... Que no... Que no puedes jugarlos... En modo historia de nuevo... Al menos que borres toda tu partida... Y empiezas a cero... Claro que es así... ¿No? Pero... Sería bueno crear un archivo diferente al otro... No... Hay que borrar todo... Y bueno... ¿Qué se le hace? Sí... Podemos que quería el Lamborghini... Ay coño... Le bajé la velocidad de acá... Eh... ¿Usted se veía por atrás? ¡Ay no! ¡Me entendí! ¡Aaah! Me muevió... Contenlo... Con... Segura... Ya... Estaba... Estaba tanteando vosotros... Ah... Su madre... Que tiempo que jugaba... Ni... Sinceramente... Y ya no se iba corriendo... Ya... ¡Ay no! Directo contra el muro... Duro contra el muro... Ay... El vibrante... No fue de confianza... Ah... Su madre... He perdido demasiado tiempo... Bueno... Con el Lamborghini... Yo lo recupero tal vez... Pero... No... Este tipo de carreras... No es para perder tiempo... Es que... Te frené muy antes... Y cuando no los aviones... Cregándome los gameplay... Hay veces... Hay días... Sinceramente... Que no escucho ni hablar de avión... Y no grabo... Justo porque estoy ocupado... Y hay días... Donde justo voy a grabar... Como hoy día... El pinche avión... Pasando siempre por mi... Eso ya se han dado cuenta... Es el clásico de mí... Es el pico de los aviones... Que me están fregando... Yo en el Equipa... Por suerte... No... No... No paso cerca de aviones... No... No vivo cerca del aeropuerto... Porque el aeropuerto es bien lejos... Así que ya no voy a tener problemas... Para grabar... Mejor te voy a hacer en mi cuarto... Ahí grabando... Lo único malo... Es que... El internet... No sé dónde mierda... El voy a conseguir internet... Para subirlo de... Voy a ver cómo... Pero... Uy... La... Para ti les digo... Que no se hizo... Si no me iré a la casa... De algunos amigos... No se tiene internet... Y ahí les diré... Oye... Que se repite aquí... ¡Ah! La vir... ¡Ah! La vir... El tamborino... ¡Ah! ¡Ah! El carro amarillo... ¿Por qué se le ha hecho uno de los carros amarillos? Bueno... Ya... Llegué... 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 Ya... Vamos a la siguiente... 45 años... Menos a 50 años... El siguiente... ¿Cuán cerca está? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Softed! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Ah! 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 El siguiente... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ojo! ¡La verdad! ¡Es que le metí... Tres de cita... No, vamos. Ay, si me vení corto con el... Screwdriver. Con el pinche y el amorín. No va. Y ni siquiera me acuerdo con qué botón se re-spaneaba. Si me quedaba boca abajo, y ahí sí ha fregado. Hazme. Pero vamos, ma, vamos. Los pequeños percances de la vida. ¿A quién no le pasa? Ahí está la meta. Ven, ven, ven. Esto es mi trasamérgame. Listo, bien. Uf. Muy bien, vamos a hacer siguientes carreras. Aún tengo tiempo, no me falla ninguna Vamos a las de radar Yo creo Vamos a hacer esta larguita, que es la más larga 12 kilómetros A ver cómo nos va Tengo que llegar lo más rápido posible Eso Arranque perfecto Estoy bien, estoy saliendo con arranque perfecto Esto si no le salía, me lo entrega el video No señor avión No pasa Le meto un ala hackbarn Le meto un ala hackbarn Es una tormenta, no es un avión No, no bajes No bajes A ver Nos mandé el taxista de ship Dime que ven primero Dime que ven primero No, ya me pasaron No, no, no No, no No Yo que me choco con los cargos Nunca puedo ir a la velocidad que quiero Los cargos no me frenan No me quieren Ah, por lo que van Oh, oh, oh Vamos, si se puede Claro que si se puede Si se puede Mira Mira como te pasa Eso A ver Con cuánto hacen los otros tesoros Creo que menos Eso es Eso es Estamos en primer puesto ahora si Tengo que mantenerme Que no se puede Que no se puede No se puede No se puede Oh, oh Oh, oh Mierda Estamos bien, estamos bien Estira el chocón Ahí viene el señor de control Con un truito Eso Eso No, policías No ¿Qué? ¿Qué asunto me vienen a fregar la vida? Lo colmo de mi ojo izquierdo me está ardiendo No sé por qué Todo hay que cargocer No No, señora policía No, ya vi el rato No Ver Chuf, fuera Disculpa, idiotez Ahí está Me metí por la taja de chiripas No me dio Qué suerte que tengo No Ah Claro Los frutos chocándome Puso con el No 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 Con eso no Me chocó demasiado No la hice bien Me va a pasar a alguien Mínimo uno No me pasó nadie Bueno Eso es extraño Es un diablo Y Satanás viene y me dice Que no es mi culpa No ¿De dónde? ¿De dónde aparece el colegio? No Ay, pero ¿por qué? Vaya a arrestar a nosotros de atrás Yo no creo Yo no soy nadie de ellos Yo estaba manejando por ahí Y había mucho tráfico Me metí por allá No Otro policía Me dijo Yo soy un policía en dos, ¿verdad? Claro ¿Y por qué no los de condición dos Los van a perseguir a los otros? Yo los de condición No Si 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 A la verga Ah Pensé que hay un güero Que viene a chocar ahí No Hasta que bien Están alcanzando A los otros Ah ¿Es un condición? ¿En serio? Nada más No puede ser Pero sigo en el primer puesto No sé cómo lo están siendo Este es el primer puesto Y la policía me está persiguiendo Y no sé si lo voy a hacer Ah Ah La mierda Ya, terminé Primer puesto Listo Pero ahora tengo que zafarme la boli Vámonos Ay, he venido por la derecha Vámonos Ah, vale Voy Eh Voy a usar cámara lenta Claro Y la uso más Ah Ah Oh, me metí en mal lugar Me metí en mal lugar ¿Qué es eso? Ay Ah En contra Ahora ya no Tengo que liberarme la poli No quiero hacer los hitos A mí No puedo ver esa cosa del radar De la condición 2 Para la condición 3 Estás viendo bien rápido No me estoy chocando con nada Si no me das cuenta Si me choco más rápido Eso me da cuenta No 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 ¿Por qué hable? No No Pierda, no Eso es Radio, radio, radio Chao, chao, chao Bien Bien Estoy aquí en una zona segura Espero que Mira, todavía los corredores me están haciendo mal Oh Oh Ah 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 Era así mi estación No Ah Así mi estación No Ah Sí que me choco con todo No mal Policía, creo Ah Lo logré Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Uy Llamadita Ah Ah no Estoy llamando Entonces Ten cuidado con el nivel de presión del coche que conduce Si llegas en el nivel de presión 5 vas a pasar un mal día Este nivel atrae todos los terrenos más pesados El copero más agresivo La patrulla de cruz conduciendo Corvette Si puedes evitar Ah, la verga Bueno Eh, no Chao Listo Ok, bueno Entonces aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte Y nos vemos en el próximo video Chau, chau Voy a seguir trayendo esto Nos vemos Chau Y esto tampoco A la verga Chau Chau